You're welcome to Rose's Kitchen. El día de hoy vamos a preparar tres recetas sumamente deliciosas acompañado de nuestro chef, Jonás. Y dinos, Jonás, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Vamos a preparar una hamburguesa con Angus Beef. Vamos a preparar una pizza. Vamos a darle el torte. ¡Empezamos! Tomaremos una taza y media de agua. Luego, una cucharada y media de levadura. Removemos hasta que se disuelva. Por otra parte, ponemos cuatro tazas de harina blanca, una pizca de sal y un chorro de aceite de oliva. Ahora, le agregamos la levadura disuelta poco a poco. Removemos. Y ahora, con tus manos bien limpias, vas a poder amasar por 10 minutos o hasta que veas que tu masa no se te pega de las manos. Si se te pega, tienes que agregarle un poco más de harina hasta que veas que está lista, suave, como para hacer una pizza. Vamos a dejar reposar poniendo un poco de harina por encima. Vamos a tapar con un paño y dejamos por dos o tres horas. Para el relleno, utiliza churrasco y salpimentamos con un poco de sal y sazones a mi gusto. Igualmente, puedes hacerlo poniéndole sazones de carne. Agregándole un chorro de aceite a nuestro sartén, vamos a poner la carne a cocinar hasta verla a nuestro gusto de cocción. Cocinamos de ambos lados y ahora, para darle aún mejor sabor a nuestras carnes, vamos a agregarle cuatro dientes de ajo, romero y cuatro hojas de laurel. Para darle esa jugosidad a nuestras carnes, vamos a agregarle un chorro de vino. Esto le da un toque mágico y delicioso a nuestras carnes. Y para finalizar estos sabores, le vamos a poner una cucharada de mantequilla y con este aceite le vamos a rocear a las carnes para que aún continúen cocinándose, pero con aún mejor sabor. Con el mismo sabor que dejó la carne en el sartén, vamos a hacer la salsa de tomate. Vamos a pelar los tomates y a picarlos. La agregamos al sartén y lo salpimentamos con sal, orégano y para darle aún más color a nuestra salsa, una cucharada de salsa de tomate. Ahora, vamos a empezar a hacer el corte de la carne. Luego de ver nuestra masa lista, tendremos que abrir entonces también la masa que acabamos de amasar en forma de pizza. Ahora vamos a llevar al horno esta masa por aproximadamente 15 minutos en 180 grados Fahrenheit. Retiramos y empezamos a agregarle la masa que ya habíamos preparado. Vamos a agregarle queso mozzarella o el de tu preferencia, vegetales y nuestro churrasco que ya habíamos cortado. Tú puedes poner cualquier otro tipo de ingrediente o quitarle cualquiera de ellos. Luego de que le agregues todos estos ingredientes, llevas al horno nuevamente por 5 minutos o hasta que veas que todos los ingredientes están a la perfecta cocción que a ti te gusta. ¡Hey! Si quieres continuar viendo la siguiente parte de este video de las hamburguesas caseras sumamente deliciosas, simplemente tienes que darle al link aquí arriba que dice hamburguesa casera y continuarás viendo estas delicias que estamos preparando el día de hoy. Así es que dale, ¡corre, corre, corre, corre! ¡Ve a verlo!